Pues el día de hoy tengo a dos grandes, grandes, grandes invitados, dos músicos que jefazos, no saben cómo los admiro, he seguido su carrera durante muchísimos años y me da muchísimo gusto tenerlos aquí, Astronomía Interior, Chucho Baez Ángel Mosqueda, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu espacio, muy contentos de estar aquí. El gusto es para mí, mi querido Ángel. Oigan, como ya les dije, los admiro profundamente y no saben el gusto que me da pues verlos emprender un proyecto nuevo, un proyecto fresco y bueno, paralelo a lo que nosotros casi todos los conocemos, ¿cómo surge Astronomía Interior? Bueno, pues este, no es una idea nueva, Ángel y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde muy chavos y pues lo que nos gustaba era hacer canciones, no tanto palomear ni improvisar ni eso, sino componer, ¿no? O sea, tener un verso y un coro, grabarlas, hacerles una letra y ya desde muy chicos, este, esto es antes de SOEA, te estoy hablando, ¿no? O sea, hace ya muchos años y este, bueno, pasó el tiempo, ¿no? Con SOE, pues bueno, todo resultó muy bien y hubo en la pandemia un break forzoso, entonces en el cual pues Ángel y yo nos hablamos y surgió esta idea de empezar a pasarnos canciones que teníamos ahí en nuestros discos duros con la inquietud de también explorar, pues nuevas cosas, ¿no? Astronomía Interior en este caso pues es un rollo mucho más electrónico, ¿no? Este, explorar cosas que no habíamos hecho anteriormente y pues nada, es algo que pues era algo que ya Ángel y yo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo y pues afortunadamente se abre el espacio en el cual nos da la oportunidad de decir, va, pues órale, esto tiene, tienen potencial estas canciones, ¿no? Para poder experimentar con estas cosas nuevas que te digo y pues así más o menos nace de muchas ganas de hacer música que es lo que más nos gusta estar haciendo durante el día, pues es eso, ¿no? Y la vida en general es hacer canciones y pues mientras, aprovechando esta pausa que tiene Zoe, pues ahora pues aquí nos tienes, ¿no? Ya con un disco fuera y con un disco dos en puerta. Oye Ángel, ¿cómo han visto la respuesta de la gente con Astronomía Interior? Fíjate que desde la primera canción que sacamos, que fue Un Día Especial, sentimos una muy buena respuesta. De hecho, pues muy contentos con, desde un principio, recibir pura buena onda, la verdad. Este proyecto creo que está basado mucho en eso, como dice Chucho en nuestro cariño por las canciones. Cabe mencionar, complementar un poquito que también, aparte de las canciones, la decisión de hacer un disco es un reto muy, muy importante al cual nos queríamos enfrentar Chucho y yo y terminar precisamente nuestro primer disco. Y pues la gente ha tomado muy bien eso, creo que, creo que para muchos es, creo que nos seguimos colocando, creo que estamos en una etapa todavía de dar a conocer este proyecto que no es más que con canciones, pero siempre muy, muy, muy buenos comentarios, o sea, creo que la gente acepta muy bien esta propuesta. A nosotros nos hace sentir muy cómodos, perdón, el tocar esta música, como dice Chucho, con un corte mucho más electrónico. Nos sentimos también muy cómodos con el escenario y nos sentimos muy cómodos con la gente. O sea, como que ahorita está todo en muy buenas, en muy buen camino. Oigan, justo el 12 de agosto tuvieron un show en el Lunario, los quiero felicitar. ¿Cómo, qué tal fue la experiencia de ya poder sacar? Porque, digo, previo habían hecho muchos festivales, pero me parece que este es como el primer gran show suyo, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue hacerlo? Pues muy padre, este, como lo mencionas, bueno, tuvimos la suerte de poder estrenar este proyecto en festivales como el Libre Latino, el Palo del Horte, que pues fue la verdad, este, pues muy buen comienzo, pero no habíamos podido presentar el show completo. Habíamos estado tocando de día y Astronomía Interior tiene, pues un lado muy visual, ¿no? También. Entonces, en este espacio de Lunario, un espacio en donde tuvimos el control, en donde pudimos ser nada más nosotros, pues fue algo muy padre porque ya pudimos mostrarle a la gente una probada de lo que, pues, queremos hacer, ¿no? En relación con nuestros shows en vivo. Aunque fue una tocada corta porque, pues, solo tenemos un disco apenas. Fue muy padre. La verdad lo disfrutamos mucho. Yo creo que la gente también disfrutó mucho el show y se dio cuenta de que, pues, sí, en realidad habían visto nada más la mitad, ¿no? Porque sí, la música que estamos haciendo junto con los visuales y todo este juego de luces, pues, sí crea todo, o sea, crea todo un ambiente, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos tratando de lograr con este proyecto. Ángel, en el momento en que yo vi que mezcló Damian Taylor, sabía que iba a ser una locura este disco. También colaboró Yamil. ¿Cómo fue el proceso de hacer este disco? Estaban ustedes acostumbrados a hacer unos discos quizás colectivamente más, con más gente, ¿no? ¿Cómo fue hacer este disco? Pues, mira, como dices, creo que Luchi y yo tenemos ya cierta experiencia con hacer discos con Zoe, ya digamos que llevamos creo que siempre discos de estudio, hemos trabajado con mucha gente y ahora digamos que durante el proceso nos quedaba muy claro, hubo un momento durante la producción de este disco que nos quedó muy claro que precisamente este proceso de producción tenía que ir llevado en una especie de equipo de, ¿cómo te explico? En realidad, Yamil es como un coproductor. Nosotros también estamos produciendo. Hubo un momento en que nos dimos cuenta que Chucho y yo teníamos que también estar muy metidos en la producción. Es decir, por decir, cuando trabajamos con Phil sucede algo similar y es lo que nos funciona. Entonces, bueno, trabajar con Yamil, que aparte de ser un gran amigo, pues es alguien que respetamos mucho y nos identificamos mucho, precisamente sucede eso. En realidad no es así de que llegó este Rick Rubin y te dice todo lo que tienes que hacer. Luego muchos, muchos proyectos, a lo mejor más jóvenes creen que el productor te va a resolver todo. Nosotros nos hemos acostumbrado a lo largo de los discos con SOE y con Astronomía Interior que tenemos que involucrarnos. Y es algo que nos da muy, muy buenos resultados y creemos ya que es la fórmula. O sea, siempre estar involucrados en eso. Y luego viene la parte de la mezcla que definitivamente hemos pasado por situaciones en las cuales el productor mezcla y obtiene ciertos resultados, sin embargo, ahora adoptamos un nuevo método en el cual el productor, en este caso Yamil, con nosotros hacemos la producción y la mezcla la hace otra persona. Que es, pues ahora ya forma parte del equipo en ese momento ajeno, pero los resultados nos tienen muy, muy contentos. Porque él precisamente lleva toda nuestra música a otro nivel que la verdad nos tiene muy, muy satisfechos. Creo que con Demian hemos logrado un sonido muy, muy contundente. Y es, ya ahora es parte del equipo, ¿no? Pero digamos en la mezcla nada más. Entonces, aquí está la estructura de Astronomía Interior. Como bien dices, con Yamil, comproduciendo con nosotros. Y luego le mandamos ya a Demian, bueno, cabe mencionar a Luis López Valls, que también siempre está con nosotros colaborando en muchas situaciones, tanto de producción como de edición, de postproducción, etc. Entonces, para no darle muchas vueltas, es un equipo que no nada, ambos somos Chucho y yo. Somos más gente haciendo que esto funcione y los resultados, pues ahí están, ¿no? Chucho, a título personal, te considero uno de los tecladistas más grandes. Admiro muchísimo lo que haces. Eres un jefe, jefe, jefe. He tenido la oportunidad de ver algunos de tus sets de teclados. Puntualmente me acuerdo cuando ensayaban con Nesli. De pronto iba a ver yo a la güera y me colaba a ver tus naves espaciales. Y quería preguntarte, ahorita, bueno, ya eres alguien mucho más versado en el tema de los sintetizadores, pero también es más compacta la producción de Astronomía en vivo. ¿Cuáles fueron los teclados que usaste en la grabación? Y luego, ¿cómo trasladaste a eso en show? Bueno, pues, siempre me gusta ir buscando nuevos sonidos. Bueno, más bien, y Astronomía Interior fue el pretexto perfecto para poder realizar esta idea, ¿no? He estado usando, y bueno, no nada más sé, algo muy padre de Astronomía es que no es una banda, como estructuralmente, sino es un proyecto. Entonces, aquí el tecladista no se dedica nada más a los teclados, el bajista, el bajo, sino entre Ángel y yo, Luis y Yamil, hacemos de todo. Entonces, bueno, a partir de eso te digo que hemos estado usando, sí, muchas cosas nuevas, muchos teclados nuevos que, la verdad, yo no conocía. Yamil tiene una colección, por ejemplo, de teclados, pues, se dedica, es muy clavado, ¿no?, en eso, a buscar tecladitos muy específicos, muy padres, con los cuales hemos podido lograr crear atmósferas muy padres, ¿no? Ahorita me alejé un poquito de los instrumentos como el piano, el Rhodes, los órganos, por decirlo así, lo orgánico, y nos estamos clavando más con lo MIDI, por ejemplo, ¿no? Estamos usando mucho MIDI, este, y teclados, pues, pues, de todo, de todo, la verdad, desde análogos, por supuesto, mi SH-02, que es el de... Sí, desde siempre, ¿no?, lo traes. Es de acá, aquí está atrás de esto. Este, ese, pues, siempre es un teclado tan versátil que, en cualquier contexto, esto, sabiendo cómo usarlo, funciona, ¿no?, y es un teclado, pues, que, la verdad, lo he usado ya tanto que me lo sé bastante de memoria, ¿no? Pero sí, ha sido muy divertido, este, explorar y, 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 este, estar jugando con muchísimos, o sea, es una lista bien grande de, de teclados nuevos, digitales, otros híbridos, por supuesto, los análogos clásicos, como el Prophet, pues, te repito, mi SH, este, algunos ARPS, otros, este, análogos que tiene Yamil, muy buenos, que se llaman, este, los, el IAO, ¿cómo se llaman los...? El, este, Laira. Laira. Ah, claro, claro. Este, que ni siquiera tienen teclas, son, son una base de, de, de unos botoncitos, así que, en cuanto a hacer tu contacto, suenan, o sea... Son atonales. Una, una, una cosa, este, muy, muy divertidas, y, este, pues, eso, eso, este, la verdad, este proyecto, eso sería como lo importante para, para platicar, que, que nos está dando, no nada más a mí, sino a todos, la oportunidad de explorar con todos, todo este abanico de, de, de sonidos y teclados, este, tanto nuevos como clásicos. Sí, es que yo, de verdad, me di la oportunidad de sentarme en mi estudio a escuchar el disco con monitores, y, y es una, es una pieza de arte, en toda la extensión de la palabra, hay sonidos en todos lados que se agradecen, y, y puntualmente sé que eres muy clavado en esa parte, Chucho. Ángel, ahora, te quería preguntar a ti, sé que generalmente, eh, bueno, en Zoé yo te vinculo como alguien que hacía segundas voces, y hasta cierto punto, pues, tener al León te, te podía permitir estar más en tu instrumento, y ahora, yo sé, yo sé que este no es el formato de una banda típica, pero, en astronomía, te siento un poco más como un cantante, ya en el sentido de más plantado en el escenario, eh, ¿cómo, cómo, cómo vives esta faceta? Pues mira, como dice Chucho, tanto él como yo cantamos desde muy jóvenes, desde, desde los trece años, por decir, creo que nuestra primera banda la tuvimos como a los catorce años, y ahí cantábamos Chucho y yo, no es algo nuevo, eh, sucede que la gente más bien nos identifica mucho en Zoé, porque, pues, yo llevamos muchísimos años, y nos identifica mucho como Chucho el tecladista, y yo tocando el bajo y algunas guitarras, y como dices, haciendo algunas, más que, más que segundas voces, este, algunas octavas, y cosas muy, muy simples, sin embargo, pues, este, te repito, esto no es nada nuevo, más bien, con este proyecto nos estamos, eh, eh, precisamente dando esa, ese, ese, ese gusto de, de, de componer y de cantar nuestras canciones, pero, si, 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 si no es, no es nada nuevo, no, no se nos ocurrió ayer, este, ni, ni, ni en la pandemia empezar a cantar, para nada, ¿no? Es algo que siempre hemos hecho, simplemente que no lo habíamos demostrado, obviamente, como dice Chucho, hacíamos nuestras canciones, etcétera, incluso, pues, las canciones que hicimos para Zoé, pues, están cantadas ahí, en los demos, pero, pues, como te decía, algo muy importante, independientemente de nuestro gusto por la música, y todo eso que te podamos decir que es como evidente, y de alguna manera lógico, también cabe, cabe mencionar mucho la decisión de hacer un disco, creo que, creo que eso es algo que, eh, es un parteaguas en nuestras vidas, el estar ahorita, eh, haciendo los discos, este, bueno, ya vamos por el segundo con Astronomía Interior, es una, es una visión muy diferente la, la, la que estamos experimentando, porque, pues, está, es, es mostrar un lado nuestro de, eh, mucho más amplio, mucho más extenso como artistas y como, como músicos, que es el componer, el producir, el cantar, y el presentarnos en vivo, pues, en otro tipo de formato, que la verdad es que estamos muy, muy cómodos, nos divierte mucho este formato, entonces, este, pues, bueno, sí, me gusta, me, eh, tenía ganas como de mencionar, este, que, que todo esto tiene, pues, tiene una historia y tiene un, un, un porqué, ¿no? No, nada más es, se nos ocurrió en la pandemia, ¿no? Es, este, este, llevamos ya un rato con esto, es, es, es bonito ahorita que la gente, pues, este, dando cuenta que, que hay muy buenas canciones, hay muy buenas voces, y seguimos, pues, en esta, precisamente ahorita nos agarraste en plena, se nos había olvidado ya la entrevista, nos agarraste en plena, este, producción. Estamos clavadísimos aquí, pero muy contentos, con los arreglos. Estamos en casa de Luis López, que es, este, pues, ahora sí que el, como el, 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 el quinto Beatle, es aquí el, 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 el tercer astrónomo. Luis López es, este, pues, ha sido clave en este proyecto, él hace de todo, y ahorita estamos en su casa, tiene aquí un home studio muy cómodo, en donde, eh, se hacen, eh, se, se definen a veces detalles, eh, es que hemos creado un sistema muy padre, porque, eh, de repente trabajamos aquí, en casa de Luis, y, y se ven cosas que no vemos en el estudio de Yamil, en Coyoacán. Ok. Ahí es más como, eh, eh, generación, generación de ideas, y aquí es más pulir, este, o sea. Lupa. Exacto, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo ciertas cosas, mañana ya nos toca con Yamil. Mañana nos toca la locura con Yamil. Oigan, y, ¿pueden adelantar algo del, del siguiente disco? ¿Tienen pensado cuándo va a salir? ¿Quién está metido en la producción? Pues mira, adelante, perdón. Adelante, perdón. Adelante, bien conformado por, eh, yo creo que vale la pena mencionarlo otra vez, con Yamil en la producción, junto con nosotros, con Luis en la producción y postproducción, este, edición, este, afinación de voz, es una serie de cosas muy interesantes que hacemos con él, también programación, todos como que le metemos un poquito a todo, y, este, en cuanto a tiempos, eh, queremos, ya estamos en la, en la, lo que es, estamos haciendo un proceso de composición y producción simultáneo. Eh, eh, en cuanto a tiempos, queremos ver, con este, queremos tomarlo con calma y hacer un buen plan con la disquera para ver cuándo, cuándo va a salir. Que, en realidad, nosotros queríamos, eh, eh, salir pronto con, con algunos temas que ya tenemos, ya tenemos un tema terminado y otros por venir que están a punto de terminar, pero vamos a analizar muy bien cuándo salir con esto. En realidad, eh, creo que lo más importante es que la fábrica no pare, eh, y ya el momento en el que salga esto, eh, yo creo que será el indicado. No hay, no hay, no hay, no hay prisa. Lo que sí te puedo decir es que estamos empujando a, salga o no salga ahorita, me refiero a en a corto plazo algo, las canciones se siguen creando y eso es lo que nos tiene muy motivados y muy, muy contentos, ¿no? Este, esperemos que este año salga quizás un sencillo más o un par más, y el siguiente año, pues, nos vamos a ir un poquito más, más fuerte, más, más recio. Oigan, ¿cómo ven, bueno, a ustedes les ha tocado atestiguar muchos cambios dentro de la industria de la música a lo largo de muchos años? ¿Cómo ven en este momento la industria? ¿Y lo que está sonando? Pues es una locura, ¿no? Bueno, la verdad, te voy a ser honesto, desde que nos dedicamos a esto ha sido una locura, la industria discográfica, creo que es una de las cualidades. Nos ha tocado de todo, nos tocó desde, a nosotros nos tocó un momento muy, muy interesante y muy loco, que era la, cuando existían los CDs y la piratería. Entonces, nosotros venimos, digamos, de ese, por decirlo, trauma, en el cual, pues, tu disco era, era, era replicado en, en este, en tianguis y vendido. Entonces, era, creo que hasta te daban el disco de oro, este, en pirata, ¿no? O sea, todas las películas son ciertas o no, pero creo que en esa época la proporción era, por cada disco vendido real, se vendían cinco piratas. Entonces, era una locura. Luego pasamos por, ahorita estamos en una, en una etapa, pues, muy interesante también porque, pues, hay una diversidad enorme. Creo que la gente, con las plataformas, pues, tenemos acceso a millones y millones de canciones. Entonces, está como el otro lado. Ahora puedes escuchar lo que quieras por 150 pesos al, al mes que cuesta alguna plataforma, por decirte algo, alguna cantidad. Pero, por otro lado, pues, hay una saturación evidente, ¿no? Hay una saturación evidente y hay mucho, hay unos géneros también que están acaparando, este, de una manera, el mercado. Pero te voy a decir, dentro de todo esto, yo me podría quejar o no quejar. En realidad, Chucho y yo decidimos ya dejarnos de quejar y más bien disfrutar esto porque la verdad es que nos sentimos muy afortunados. Y te voy a decir por qué. En realidad no es una situación zen ni mucho menos. Creo que hay para todo. O sea, creo que hay público para un heavy metal, para rap, para punk, para pop. Y, bueno, no te vayas a reggaeton y eso, que el público es enorme, ¿no? Y el regional, que ahorita son los dos géneros fuertes. Pero hay para todo. O sea, hay muchos, muchos, muchos nichos en todo el mundo. Entonces, la diferencia que yo veo principal es que, en la época del CD, creo que las disqueras y ciertos canales de televisión y la radio marcaban una tendencia, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, el happy punk, ¿te acuerdas de esa época? Clarísimo. Y todos los grupos eran así y no pelaban a nadie más, ¿no? Luego llegó el pop y también todos, todos para afuera. Ahorita hay, te digo, metaleros, poperos, raperos, por todos. Entonces, todo bien. Fíjense que ahí me llama mucho la atención. Cómo han, y el otro día lo platicaba justo con Miguel Solís, cómo han evolucionado los carteles de los festivales. Yo me acuerdo los primeros vives. Bueno, a mí me tocó ver que bajaron a Natalia la Furcade, ¿no? Fíjate. Y ahorita ya, en un mismo cartel, ves a El Recodo, a Zoe, a Cártel de Santa. Es una locura. Sí, exacto. Y como dice Ángel, en cuestión de géneros, pues, o sea, no tiene sentido clavarte por ahí, ¿me entiendes? O sea, la verdad, puedo hablar por Ángel Lozano, nos quita el sueño qué género es más popular que otro. Nosotros, lo que sí nos interesa es para empezar a hacer buenas canciones. Sí. Y creemos firmemente que eso, tarde o temprano, da frutos y deja tú eso. La satisfacción personal que eso te da, pues, no tiene precio. Sí. Oigan, a ver, hacen astronomía interior en un punto de sus vidas en donde ya tienen una gran experiencia en todos los sentidos. Dicho esto, ¿hay errores o dificultades a los que se enfrentaron en Zoe que ahora, gracias a lo ya mencionado, los han podido sortear mejor? No, yo creo que más bien hemos aprendido muchísimas cosas. Más bien nos sentimos muy afortunados, ¿eh? O sea, todo lo que ha pasado en Zoe es pura fortuna. En realidad, no, no, yo, te soy honesto, no creo que hayamos cometido algún error. Algún error, más bien así nos tocó y nos ha tocado pura bonanza, en realidad. Somos, con Zoe nos ha tocado vivir muchas buenas experiencias, en vez más, experiencias impensadas. Obviamente sabíamos que esa banda iba a lograr cosas importantes por la formación y por los acuerdos que teníamos de precisamente lograr hacer una banda importante y lo teníamos muy, muy, muy claro. Ya los resultados siempre en la vida se dan de otra manera, pero, pues, la verdad, puro agradecimiento y puro privilegio sentimos de pertenecer a esa banda. Yo errores no recuerdo, más bien son cosas, son vivencias y seguimos aprendiendo, como, o sea, ahora con la astronomía interior, pues, este, estamos totalmente en otro mundo. Como dice Chuchu, no es una banda. Aquí los roles se disuelven y eso nos da a nosotros mucha satisfacción, mucha libertad, este, que estamos disfrutando en su totalidad. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Que ya vamos por, pues, ya estamos haciendo un segundo disco de alguna manera relativamente rápido y, pues, eso es lo que está viviendo ahorita pues la vida de Chuchu y la mía y para atrás no hay nada más que buenos recuerdos y puro agradecimiento de lo que nos tocó vivir, ¿no? Oye, Chuchu, hay una faceta tuya que no todo el mundo conoce que es la parte de la pintura y el arte, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de esa faceta tuya? Sí, bueno, desde... Fíjate, fue muy a la par cuando yo empecé a tocar piano como a los ocho años y a pintar también por parte de mi papá hay un par de hermanos de mi papá que son pintores increíbles y siempre estuve como en contacto con todo eso tanto con la música como con la pintura y las artes sucedió algo en mí que ligué mucho los sonidos con los colores, con las formas descubrí que había una cierta armonía al combinar los colores y viceversa entonces fue algo que mi vida se dio solo la verdad no... no me lo enseñó nadie y la verdad lo de la pintada es meramente un hobby es algo que lo disfruto mucho es una terapia para mí en ocasiones en las que he tenido tiempo pues sí, he tratado ahí de organizar algunas expos que afortunadamente se han armado hasta vendido pero sí, es un proyecto un side project que tengo pero más como un hobby o sea, la verdad es que la música absorbe la mayor parte de mi tiempo pero sí, es algo increíble la pintura es algo increíble y como te digo la tengo yo muy ligada con la parte sonora oye Ángel como regresando a Astronomía Interior ¿cómo llevan la parte de la lírica? me parece que tuvieron colaboración ahí también en el primer disco, ¿no? muy importante se me estaba olvidando mencionar una parte importantísima que es exactamente las letras mencionamos ya un poco de la parte musical y de producción sí, las letras corren a cargo de un amigo también de toda la vida que conocemos desde muy, muy jóvenes que se llama Bernardo Román Palau y pues él con él también hacíamos canciones desde muy, muy, muy chicos y con él también jugábamos precisamente a grabarlas hacer letras, etcétera él siempre fue muy, muy bueno con las letras él también es pintor este y un artista en toda la extensión de la palabra entonces sí en algún momento cuando empezamos a a imponer canciones Chuchu y yo a y empezamos a hacer nuestras nuestras letras que pues este nos dimos cuenta que que podía ser una buena idea involucrar a alguien que se dedicara especialmente a eso y que lo hiciera de una manera como lo hace él la verdad las letras están increíbles y pues bueno es un amigo que no hemos dejado de ver más bien como que se dieron muy fácil las cosas yo le le llamé por teléfono él vive en San Francisco y básicamente le dije mira tenemos este proyecto Chuchu y yo la idea es hacer un disco bueno en ese entonces era esa la idea este hacer canciones hacer un disco y la cosa va por aquí y él le empezamos a mandar ciertos bocetos de canciones y él empezó a trabajar y la verdad es que las cosas se dieron muy bien y ahorita pues estamos contentísimos con los resultados y pues está está precisamente en todo este circuito de o fábrica de producción de canciones él dedicándose a las letras también él apoya con ciertos pues como hace la letra pues de repente hace ciertas modulaciones con nuestras melodías o inventa algún otro pedacito entonces él es parte fundamental en la composición y nos entendemos muy bien con él la verdad es que le agarró muy bien la onda y nos sentimos que tenemos este en la parte lírica algo muy interesante algo algo muy poético algo bastante bastante estético y artístico sí sí es que como les dije hace rato se sienten los detalles en toda la extensión de la palabra ahora es inevitable el hecho de que los fans de Zoe obviamente contrasten todo lo que hacen fuera de la banda ¿ha representado alguna carga el hecho de que constantemente puedan estarlos comparando con Zoe? fíjate que bueno desde un principio al hacer este proyecto precisamente o sea el reto fue crear canciones y crear un proyecto que fuera pues diferente ¿no? que que hubiera realmente este pues o sea por eso somos Ángel y yo y no tenemos a un baterista a un guitarrista o sea si queríamos hacer algo no opuesto pero sí con una diferencia clara ¿no? creo que hasta hoy lo hemos podido lograr ¿no? y o sea no nos molesta que nos comparen con Zoe para nada ¿no? este pero más bien creo que ese reto que que se puso desde un principio poco a poco se ha ido logrando o sea por ejemplo ya ya ahorita que estamos componiendo por ejemplo las canciones del del disco 2 ya ya se sigue una línea un un estilo un sello un una identidad ¿no? y eso pues es muy padre yo creo que esa es la misión cumplida pues ¿no? que que Ángel y yo nos producimos en en algún momento justamente escuché en una entrevista decir a Tom York que el disco más importante generalmente de un proyecto es el segundo ¿no? porque porque ya tienes una línea un espectro anterior que seguir y ahora el reto es superar esa primera impresión ¿no? pues sí tienes razón y ya ya había escuchado esto que dices creo que tiene tiene su lógica ahí si es así a ver comprueba comprueba que el primero no fue una casualidad ¿no? exacto pero mira en este caso creo que estamos bastante tranquilos de hecho más bien está fluyendo de una manera muy muy natural todo todo este proceso estamos disfrutando muchísimo también todo este proceso y no cabe duda que el segundo disco va a estar muy muy bien o sea eso creo que no no cabe por nuestras mentes este el decepcionar ni mucho menos al contrario estamos como disfrutando como te decía muchísimo y va a quedar algo super bien creo que creo que el acomodo que han tenido las piezas como parte digamos las piezas del equipo ahorita están muy muy empulidas en sus pues en cómo trabajar creo que ya hemos hecho un equipo funcional se ha ido acomodando todo muy bien y yo creo que van a venir muy buenos tiempos más bien lo que sí te puedo decir es que con este segundo disco digo hablando ya de esto esto nos va a dar más bien la oportunidad de poder hacer shows más seguido de poder precisamente hacer shows pues más extensos que que nos permitan este entrar en otra en otra en otras áreas porque ahorita estamos tocando mucho en festivales que son bastante cortos con más canciones yo creo que esto va a agarrar una onda increíble y estamos precisamente trabajando para para que pronto podamos estar tocando más y con shows más largos oigan les ha tocado a ustedes vivir una gran evolución también en la manera de grabar no seguramente digo desde los primeros demos que me hablan de cuando tenían 15-16 años hasta lo que están haciendo ahorita de lo nuevo de astronomía como han visto todo ese proceso de cambio en el registro de la música híjole pues nos ha nos ha tocado de todo nos ha tocado de todo nos ha tocado de todo este híjole es que puta no quiero sonar viejo pero o sea nos tocó grabar cuando no había computadoras para grabar todavía vamos a grabar en Fortrax en Cinta nos tocó ir a los estudios de Sony ahí en Tlalipantla en Aucalpan en Aucalpan estos estudios con consolas gigantes de millones de dólares luego o sea terminar con una laptop una interfase y un micrófono en tu casa o en un cuarto de hotel por ejemplo los tiempos libres haciendo canciones entonces puta si nosotros este hemos hemos este pasado por todo lo que si te puedo comentar es que yo creo que hoy lo que te permite la tecnología y lo que nos ofrece es practicidad o sea yo yo a veces me voy de Ciudad de México y en Cuernavaca que es donde ahorita estoy viviendo pues puedo seguir trabajando y con un click mandar mi arreglo y Luis lo sube a la canción lo procesa me lo vuelve a mandar o sea es es algo pues que antes nunca hubiéramos soñado o sea echarte a correr con la cinta a casa de tu amigo para no son cosas que te permiten trabajar más rápido este y pues te abren un mundo infinito de posibilidades en todo sentido o sea como como te mencionaba en esto de los por ejemplo de los sintetizadores aquí usamos he usado también hemos usado muchos sintetizadores virtuales por ejemplo este que funcionan increíblemente este otros no o sea yo creo que la combinación de la tecnología bueno a nosotros que nos tocó porque mucha gente pues ya utiliza solo lo nuevo o hace un disco con puros plugins si claro nosotros que conocemos este o por el contrario nosotros que venimos de tantos mundos a través de los años yo creo que es algo bueno lo hemos pues sabido aprovechar este y tomar un poquito de de cada cosa dependiendo por supuesto de 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 lo que vaya pidiéndote la canción entonces muy bien Ángel ya para ir cerrando las la la conversación hoy en día considero que que nos encontramos en la era de la autogestión musical ¿no? dicho esto eh un músico que que temas debe de de dominar un músico sobre music business o sobre x temas para poder autogestionar una carrera ah bastante buena pregunta porque yo creo que es un lado este que por ejemplo en nuestro caso pues estamos viviendo más más de cerca ahora relación con 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 este nuestra oficina de management y con con disquera porque pues por ejemplo con SOE pues básicamente nos nos escondíamos la verdad que eso era una maquinita que en la cual funcionaban las cosas de una manera muy como reloj en realidad sacábamos un disco ya tenía todo un aparato de promoción etcétera ahora nos ha tocado mucho mucho más estar en comunicación con un proyecto nuevo y ver muchísimas otras áreas ¿no? yo lo que te puedo decir es que tanto antes como ahora lo importante y es algo que hemos concluido Chucho y yo después de tantas pláticas que hemos tenido tanto él y yo con como con mucha gente alrededor de la industria las canciones primero que nada ten canciones creo que si tienes canciones te puede facilitar mucho tanto todo lo demás tanto tu relación con con el manager con con la gente que te maneja en mercadotecnia como con la disquera etcétera creo que si sabes si no tienes bien cubierto esta área de las canciones y de buena bueno de las canciones iba a decir buena música pero pues digo ya eso es muy relativo por más que sepas de del negocio de la música pues si no tienes las canciones no tienes nada entonces pues esa es nuestra última conclusión como que el mundo está ahorita dando muchas vueltas está yo creo que acomodando o más bien está en un constante cambio es un es un mundo muy vertiginoso este la industria musical y pues nosotros a darnos cuenta de que hay tantas cosas y tantas ideas un personaje te dice una cosa y el otro de al lado te dice totalmente lo opuesto les dijimos sabes que Chucho vamos a hacer buenas canciones y ya que se acomode el mundo oye Chucho a ver creo que vienen tiempos raros en el sentido de la tecnología no sé si han visto todo lo que ha estado sucediendo con la IEI con la inteligencia artificial ¿cómo visualizas tú el futuro de la música con estas herramientas? pues mira este estaba precisamente hace poquito vi este un comentario de este de un guate que decía si este ya está este programa que tú le dices qué voz qué estilo qué tipo de melodía con qué instrumentos le das enter y te crea una canción pero pues o sea este eso ya es una realidad o sea este y si la gente empieza a hacer canciones basadas en en algoritmos o fórmulas o así pues será un nuevo una nueva forma de crear música a la que va a haber que adaptarse o sea es 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 algo que ha yo creo que ha pasado pues siempre o sea Mozart pues tenía un piano ¿no? nosotros ahora tenemos una compu los millennials ahora tienen la inteligencia artificial pero Mozart pero Mozart seguirá exactamente sí entonces exactamente no 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 quiero sonar este ni 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 depreciar ese este tipo de tecnología este pero pues por supuesto que el arte para mí pues es es la máxima expresión humana entonces ah y pues es otra cosa ah bueno oye Ángel este en el documental de panoramas pude ver pudimos ver una parte mucho más real de lo que es tener una banda pero hablando particularmente de la vida del músico ¿cuál es la realidad y los sacrificios que demandan esta carrera? ay pues mira Jorge tampoco hay yo no me podría quejar yo creo que nadie de nosotros al contrario creo que somos muy privilegiados de dedicarnos a la música y de poder con en este caso en esas épocas con ese proyecto que es increíble que eso es que nos ha dado mucho vivir poder vivir de la música es algo increíble de repente se habla de que pues te vas mucho de tu casa y que pues cosas así yo creo que es relativo obviamente te vas de tu casa pero pues también por otro lado estás conociendo muchas ciudades lo cual está increíble este ¿qué te puedo decir? yo creo que si trabajas mucho si ensayas mucho en este caso pues vas a tocar bien si le dedicas mucho tiempo a un disco también muchas horas de producción y de pulir las cosas pues vas a hacer algo bueno entonces en realidad la palabra sacrificio yo la quitaría y más bien es cómo inviertes tu tiempo y estar conscientes de que pues esta carrera pues tiene ciertas implicaciones pero no no lo consideraría que hay un sacrificio de que te estén o sea no creo que el chucho sienta que le esté faltando algo ni yo ni ninguno de nosotros ni nuestros cuates que se dedican a la música yo más bien creo que pues hay que darle hay que darle duro eso es lo que nos gusta a nosotros y los frutos se ven y es muy satisfactorio más bien este más que más que el sacrificio yo creo que es muy satisfactorio ver que después de tantos en algunas canciones nos pasamos literal trabajando cientos de horas o sea para lograr un resultado este que nos guste ahí podría ahí podría entrar el tema sacrificio oye cómo que una canción tanto tiempo que no se hacen cinco minutos pues no o sea podrá durar cinco minutos pero nos tardamos seiscientas horas para lograr este resultado pero no no hay sacrificio es más bien cómo destinas tú tu tiempo y yo más bien veo como muchas mucha satisfacción al trabajo y a pues al a la dedicación a la a la persistencia a la perseverancia todas estas grandes teorías que todo el mundo conocemos son ciertas tú sé perseverante y vas a obtener resultados eso todo el mundo lo sabe veía un video hace ratito de ustedes tocando en el chopo hace muchísimos años y ahorita verlos haciendo nuevos proyectos reinventándose también son muy emprendedores en el sentido de el estudio y cómo han sobrellevado su carrera dicho esto y como última pregunta qué qué aprendizaje es el más grande que han tenido a lo largo de todos estos años de carrera creo que estamos igual que antes con más dudas hemos aprendido no mira si hay una parte en la cual nos sentimos como al principio creo que es la razón por la cual hacemos música Chucho lo menciona muy claramente es por satisfacción es para pasarla bien es para ser positivo en realidad y creo que eso ese 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 valor inicial o ese 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 fuego inicial es el que se tiene que es el que si se mantiene seguirán las cosas funcionando y creo que ese podría ser el aprendizaje que 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 no se pierda ese fuego que no se pierda esa esa satisfacción y ese gusto por la música todo lo demás son vivencias y cada grupo tiene su historia y cada persona tiene su historia en realidad yo no yo no soy nadie para decirle nada yo creo que ninguno de nosotros hemos hecho o han pasado millones de cosas en nuestras carreras pero si hay alguna constante que 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 puedo mencionar es es la pasión por lo que haces totalmente Ángel Chucho primero que nada felicitarlos por por los resultados de astronomía les auguro lo mejor en en este segundo disco muchas muchas felicidades cuenten aquí siempre con con el espacio que literal miles de personas han pedido tenerlos aquí es un verdadero honor y y son un ejemplo realmente para para todos los que se dedican a la música un ejemplo de persistencia y de buena música muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a ti muchísimas gracias 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 a ti Gracias por ver el video.